La Guardia Civil, en el marco de la Operación TAG, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la distribución y venta de vinos falsificados de prestigiosas marcas. En la operación se han realizado seis registros de manera simultánea en las provincias de Madrid, a Coruña y Málaga, siendo tres de ellos los domicilios de los principales responsables de la red. En estos registros los agentes han hallado numerosos documentos relacionados con la investigación, entre los que destacaban más de 1.600 etiquetas falsificadas, 28 botellas de vino falsificadas, tapones y cajas de embalaje de madera a nombre de una de las empresas perjudicadas. Una vez finalizado el proceso de falsificación, procedían a la venta y distribución del vino a través de tres vías. La más habitual era mediante un portal web especializado en vinos, en el cual algunas de sus botellas se vendían por más de 1.900 euros. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, que han contado con el apoyo de las unidades territoriales de Málaga y a Coruña. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid,